¡Caballito! ¡Ay, ya te regaló para ella, bollito! ¿Sí? ¿Esta que jugaba con eso? ¿Sí? Por mí, ¿qué es el caballito? ¡Súbete ahí, súbete! ¡Caballito, caballito! ¡Caballito, caballito! ¡Caballito, caballito! ¡Caballito, caballito! ¡Ah, su! Pero ponle ahí, pues, para que ellos abran. ¡Ya, caballito! ¡Caballito, caballito! ¡Marcel, mira! ¡Marcel, ve acá! ¡Ve acá, no hay! ¡Ah, sí, dale que... ¡Ya! ¡No, pues, cartón era primero! ¡No, ven eso más, sí! ¡Aquí, ponte, aquí, aquí! ¡Abre el cartón! ¡Cierra los ojos! ¡Éjalo! ¡Mira, ve! ¡Caballito, caballito! ¡Ya vio eso! ¡Ve un regalo para el Marcel! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, para ver qué hay! ¡Abre, abre! ¿Ahe un regalo? ¡Abre, la Madrina etapa! ¿Qué está? ¡Un librerito! ¡Abre, abre, abre! ¡Qué abra, qué abra, qué abra, qué abra! ¡Márcel, máster, máster! ¡Guau! ¡Márcel, máster! ¡Márcel, máster, máster! Deja a las mamás como las sufrir. Miren. ¿Y la tuya no es? Allá está la tuya. Allá está la tuya. Sí, esa es para ti. ¿Esa es para ti, mija? Esta es para ti. Esta es para ti. Esta es para usted y esa es para más. ¿Con esto está trabajando? Se rasca. Mira, va a salir hablando. Va a salir hablando. El Walter sufre. Cleta no le dice. Noe. Noelia. Mira, abre, abre. Noelia. Abre. Al papá le trajeron eso. Papito, sáquese, sáquese. Sáquese. Noelia. Noelia. Eso sí. Ña, 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 ña. Él está acomodando ya. No, no, no. Tú le ayudas, tú le ayudas. No, hijo, ¿ah? Ya aguante. Ayúdale a abrirme. Eso no. Yo te dije que le va a necesitar. Aguante. 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 Tienes que aplastar, pues, allá adentro. ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! ¿Te gustó? ¡Ay, la moto! ¡Esa es la moto, la moto! ¿A dónde nos vamos? ¿Qué parque nos vamos, vives? Más cosas en la casa. Estaba, estaba, estaba. Estaba bien a los pedalos, pero mira. Ahí tienes que poner los pies en el pedal. ¡Ay, esa motita mía! Eso, ahí, ahí. Empuja, empuja. ¿Ella sí? Eso. ¡Ay, sí puede! ¡Y vea! ¿Cómo corre el pasillo? Tú también, papi. Aquí pon los pies. Aquí, aquí pon los pies. Eso. El otro también. Eso. ¿Sí alcanza? ¡Ay! ¿Quién te dio eso? El ñaño abre. ¿Quién te dio eso? El ñaño abre. ¿El ñaño abre? Sí. No, no puedo. Tú no puedes abrir la sábana. No. ¿Pero quién compró? ¿Cómo es eso? El ñaño le ha dado porque el ñaño ha sacado la sábana, dice, ve. Yo te doy en la casa. No. No traía plata. Como la vieja. Esa no. Y se rascó la cabeza. Esa no. Cleta no, Dios. Esa es para ti. ¿Quieres ahí una botella en tu? Ahí está. Mira un poquito abajo. Me estuve esperando dos horas aquí. Mejor me fui al parque a hacer tiempo. ¿Eso es justo? ¿Qué hago, Marcelo? Maneja, pues, no es. Qué linda moto que le da la tía. El ñaño le ha dado, oye. El piacho. A la madrina. Mira, a ver, a la tía. Si no le da besito, Marcelo. A la madrina. A la madrina. Dale un besito. Dale un besito y... Ya, dile, dile. Gracias, tía Azu. Dile. Dale un besito. Noelia, ¿y tú? Noe. Esto es música. Noe. Pregunta. ¿Quién compró el mío para decir gracias? Dile. Esa es música. Esa es música. Esa es música. Y el otro el pito. Noelia, ven para acá, pues, donde está el pito. No, ven para acá con la moto. Noelia. Mami, diga, gracias. ¿Quién compró? La tía Azu o el tío Walter? Gracias. La Azu compró. Gracias, tía Azu. Dile. Gracias, tía Azu. El roso. El roso. El roso. El roso. Llevo más a cantar de con el corpo. El roso. El roso. Ya estaba amargo. Corriacho. Corriacho. Y me dice... Cantaba y me llamaba. Y coge la viejita que está mal. Azu, y le sigue gustando ese. Desde años. La va a guardar, eh. Que a veces me hace pego un placer. Y venirme a abrazar el maricón. Y así. No, es mejor. Las mismas placas que tiene el bongo. A los dos se los llevan. Sí. No, 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 no. No, no, no. Noe, usted no dijo gracias. Noe. 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 Vaya a decir gracias. Dar un besito. Al tío. El tío le compró eso. Ya viste. Anda, dile. Gracias, tío. Dile. Anda, anda. El tío le ha comprado. Vaya, mami. Vaya. Tío. Tío. Anda, anda. Dale un besito. Gracias, tío. Dile. Gracias, tío. 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 ya no vi a marzo ya no vi